¿Quién se lo dijo? Su historia no es nueva en el mundo No está feliz con su vida Quisiera volver a empezar de nuevo Y si pudiera, viviría en forma diferente No es verdad Señora Gordon Nick Ya me conocía Lo lamento Disculpa que te vea así Es que te pareces mucho a una persona que conocí en mi pasado Tal vez conoció a mi padre Michael Riley Él estuvo en nuestra escuela también Desde luego Por Dios, eres casi su imagen Eso lo considero incumplido Es más que eso Saben Ahora que lo pienso Me acuerdo que mi padre mencionaba a alguien llamada Laura ¿Su apellido era Travis? Sí Lo era Lo era